The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. The Thinkers, estudio creativo. Eran personajes como estos, Camilo Sexto. Bueno, en España hay una playa de cantantes muy importantes. Nino Bravo, Rafael, por supuesto, Camilo Sexto. Bueno, mi favorito es Juan Manuel Serrat. Mi favorito es Joaquín Sabina, que recientemente tuvo un accidente. A ver, estuviste a punto de decir Juan Manuel Serrat. Dije Juan Manuel Serrat, pero mi favorito, no, mi favorito es Joaquín Sabina. Ah, vamos a entrar aquí en una polémica. De los españoles. De los españoles. Pero las influencias de los ídolos, vamos a decirlo así, de la gente eran los cantantes, los actores de cine, pero sobre todo los cantantes. Los cantantes bancaron una impronta, digo yo, en los 60, 70. Bueno, nada más que ver con lo que hizo Elvis en los Estados Unidos. Lo que representó en América Latina, Sandro, por ejemplo, o lo que representó. Sandro de América. Sandro de América, literalmente. Entonces, eran los cantantes, volvían locas a las multitudes. Lo que representaron en Inglaterra y luego que salieron de la misma, los Beatles, que rompieron una generación. Esos eran los influencers de antes. Ahora, Joel, Instagram, yo diría que Instagram, porque Twitter no tanto. Instagram, que es una red social absolutamente visual, destinada al consumo de productos que son básicamente dos cosas. Videos y fotos y estilos de vida a través de las fotos y los videos. Cuando se trata de cuentas personales de algo, cuando no se trata de una cuenta de una empresa. Se han terminado convirtiendo en una plataforma que a su vez crea un nuevo tipo de influencias que ahora le llaman influencers, que significa influencia prácticamente o influenciadores, traducido literalmente al español. Y fíjate tú que en Venezuela hay como un pico de influencers. En Venezuela hay influencers de todo tipo. Desde, bueno, de influencers, el mundo de la salud, influencers de la farándula, influencers. Ahora también hay una especie en Venezuela que llaman de bendecidas y afortunadas, que son chicas muy bonitas que no se sabe si son. Les llaman empresarias también. No se sabe si se dedican al mundo de la salud, al de la farándula o a un tercer sector que tiene que ver con los servicios sexuales. Nadie lo sabe. Hay influencers de la música que siguen siendo cantantes, que tienen cuenta en redes sociales y mueven mucho. Ahora en un mundo donde la música además ya no se mediatiza a través del CD o del LP, sino que ahora hay artistas que ni siquiera, yo no sabía esto, que ni siquiera sacan álbums completos, sino que se trata de... Solo sencillos, sí. Solo sencillos. Yo estoy abismado con esto. Entonces, y el método de distribución es YouTube, pero para llamar a YouTube tú tienes que usar el Instagram. Entonces hacen como puente de enlace de YouTube Instagram. Bueno, que a veces es hasta lo que hacemos nosotros para difundir nuestros videos y todo este tipo de cosas. Y por supuesto Twitter, pero más que todo Instagram porque es demasiado visual. Y una canción en estos tiempos es una canción con video y tiene que ser muy visual para que imparte también. Entonces, he estado pensando en esto a raíz de la última polémica, Joel, y disculpa la larga introducción, con el caso del entrenador de las misas, Richard Linares, de al que yo no he hablado. Estoy hablando contigo en primicia de esto, que ha desatado una polémica porque tenía dos guacamayas. Las guacamayas son unas aves extraordinariamente bellas que llegan a varias partes de Caracas. Ellas llegaban habitualmente en la tarde a comer porque la gente les daba fruta, galletas, lo que fuese. Pero eran aves salvajes. Entonces el caso con Richard Linares, que parece que tenía dos guacamayas en su casa y una de ellas se murió. Se apropió de las guacamayas. Se apropió de las guacamayas y la tenía como mascota doméstica. A las dos guacamayas, creo que una se murió, otra está viva. Y la polémica se ha generado, para hacer el cuento corto, porque una médico biólogo, cuyo nombre se me olvida ahorita, apellido Duque, creo, le dijo a Richard Linares que en Twitter, en Instagram, digo, se la pasaba poniendo fotos de las guacamayas y mis guacamayas para acá y mis guacamayas para allá, que eso era erróneo y que eso era además una maldad porque esas aves no estaban destinadas, lo cual es completamente cierto, a estar encerradas en una casa, por muy grande que fuese. Esas aves están destinadas a vivir libres y eventualmente, si quieren parar en la casa de Linares, a comer allí como una especie de comedero y a irse. Bueno, esto sirvió para que Richard Linares prácticamente dijese que esta señora había que lincharla en las redes sociales, no literalmente, sino figurativamente. Y como él tiene millones, no sé cuántos millones de seguidores tiene, bueno, agarró y puso, la puso como en ridículo en su cuenta de Instagram y detrás de él vinieron la legión de seguidores que tiene. Y entonces, desde artistas, que son igual que él, influencers, se plegaron a una tendencia donde, bueno, le decían del mal que se iba a morir a la señora, de que además era horripilante en su aspecto físico de una cantidad de cosas. Esto luego es curioso porque esto trasciende a Twitter, se va de Instagram a Twitter, donde Twitter, que siempre tiende como a ser un poco más, es que la palabra es racional, pero es más de debate. En Twitter es como que hay gente que le mira el lado B a todo. Entonces en Twitter hay gente que mira, si este es el punto de vista, pero el mío es otro, se genera una polémica donde Instagram, que es el método que utiliza Richard Linares como para ensalzarse él y para, de alguna manera, malponer a la señora, se revierte la tendencia en Twitter. Entonces en Twitter a él lo critican, le dicen que incluso lo van a denunciar porque eso es un ilícito de acuerdo a la legislación venezolana y todo lo demás. Y la señora es apoyada. En Twitter se revierte la tendencia. Pero en todo caso, Joel, toda esta larga introducción, porque esto llevó dos días al menos, cuando nosotros estamos grabando esto, creo que ya van tres días, de una polémica por las guacamayas de Richard Linares y por una polémica que me parece muy pertinente, que esa sí me parece muy pertinente, de cuánto están haciendo estos influenciadores, véase influencers, en la vida de la sociedad y sobre todo en vidas de las sociedades como las latinoamericanas y específicamente la venezolana. Pero tu caso no es distinto. En Costa Rica también hay influencers y en Puerto Rico los hay, los hay en República Dominicana y los hay en Colombia, porque lo sé por mi novia, que se lo pasa viendo canales de YouTube de gente que es influencer y tal. Y de cuánto de esto realmente influencia en la vida de la gente. ¿Tú tienes alguna persona que tú digas, más allá de la música de Camilo Sesto, que lo comenzaba diciendo aquí en el programa, alguien que tú digas en redes sociales, me convertí en fanático de este tipo, de esta tipa, y se ha convertido en un modelo de vida para mí a seguir? Bueno, tanto como eso, no. Como un modelo de vida, no. Pero sí soy fanático de unos cuantos. Por ejemplo, de Chelita, que la usaba en mi programa, sus clips, me parece súper divertida. Y mucha gente me ha dicho, no, gracias a ti, descubrí a Chelita. Me escriben para decirme eso. Y la verdad es que es una influencer que me hace reír. A ver, no hay mayor propósito en seguirla que reír, ¿no? Pasar un buen rato. Ese es el propósito, en mi caso. A ver, alguien que yo... Bueno, hay gente cuyo trabajo me inspira. Por ejemplo, en México está Luisito Comunica, que es muy bueno, muy talentoso, muy exitoso. Chumel Torres también. Chumel... Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la universidad, a la segunda universidad en la que estudié en México, me decían, es que tú tienes que ser como Chumel. Y yo no sabía quién era Chumel, porque aparte el nombre suena como raro, ¿no? ¿Qué es Chumel? ¿Qué es eso? Entonces me dicen, no, no, es un güey que se la pasa haciendo las noticias, muy divertido, no sé qué, muy... Y yo no soy... A ver, yo nunca me he considerado divertido. Entonces yo les decía, no, no voy a ver a Chumel, porque si tú me dices que él hace las noticias divertidas, definitivamente no es mi estilo. Pero finalmente terminé viéndolo, porque en efecto es muy popular, y luego tiene un programa en HBO también. Y es muy talentoso. O sea, él te pone las noticias, de forma exactamente cómica, para que tú las entiendas. Y te sorprendería la cantidad, estoy hablando de cientos de miles de jóvenes, que ven a Chumel y se informan con Chumel. Entonces eso me parece increíble. No te diría que mi periodismo, porque él no es periodista, pero no te diría entonces que mi trabajo sea como el de Chumel, pero he aprendido a intentar masticar un poco la noticia para después llevarla. Que lo he intentado hacer en No Soy Clark, pero claro, no es lo que hace Chumel, porque yo no me disfrazo, ni hago chistes. Intento que a veces quede alguna broma por ahí, pero no soy él. Esos son, a ver, Sofía Niño de Rivera me parece muy divertida. Yo sigo sobre todo influencers de México, porque ahí es donde yo me formé y durante los años que estuve ahí fue que tuvimos el boom de los influencers y hay gente muy talentosa que empecé a seguir. En Venezuela, por ejemplo, hay un fenómeno interesante que lo estaba comentando ayer, de hecho, con Patricia Poleo. El hijo de Chino Miranda, el cantante que fue de Chino y Nacho, le abrieron una cuenta, es un bebé, no tiene ni un año, creo, le abrieron una cuenta de Instagram y tiene 500 mil seguidores, el bebé. Y entonces, a ver, a mí me sorprendió mucho, pero yo dije, qué inteligentes fueron estos papás, porque en realidad ya, esta cuenta que ellos tienen para él es una inversión, es un negocio que, bueno, yo no sé cuánto va a durar Instagram, no sé si en 20 años que él puede usarlo, ¿sabes? Podrá seguir explotándolo comercialmente cómo se explota ahora, pero si es así, él tiene ahí un gran público y un negocio asegurado, pues es una estrategia inteligente. Entonces, puedes ver que hay influencers que son desde bebés de meses hasta abuelitos, entonces creo que ahí hay toda una democracia en cuanto a los gustos, hay para todos y yo no tengo nada en contra, hay gente que sí es muy de, ay no, pero esa gente son unos vagos, no sé qué. Yo, te lo digo honestamente, respeto mucho el trabajo de todos y porque especialmente ahora que yo hago YouTube, lo hago, bueno, en factores de poder y en mi canal, me doy cuenta de que aunque YouTube sea YouTube, requiere trabajo y constancia, entonces, y producción, aunque la gente cree que no. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, este concepto que hacemos y que haces tú con Daniela vía Skype, el fin de político, es sencillo, o sea, en realidad es tal vez el que menos nos requiere, pero, por ejemplo, en el caso de No Soy Clark, es toda una dinámica de escribir, de edición, de empatar los videos con el discurso que tú estás tratando de llevar, es muy importante. Sí, el programa ha ido evolucionando un poco, en estos últimos he tratado de hacerlo no tan, no de esa forma, he tratado de extender mis comentarios porque lo que había hecho era, bueno, no estamos hablando de esto, pero lo que había hecho al principio era no opinar tanto yo, sino dejar que los videos fueran opinando solos, una cosa así, ahora no, ahora intento meterle más mi opinión, pero bueno, el punto es que la dinámica de YouTube y de Instagram y todo requiere constancia, entonces, aunque a mí me digan que esa gente son unos vagos, no, yo no considero que sean unos vagos, sé que le están invirtiendo tiempo, sé que se ve remunerado, Luisito Comunica, por ejemplo, ahora está subiendo un video al día que tiene millones de views, entonces, yo sé que eso a él se le retribuye económicamente y el tipo no es un vago, o sea, él está trabajando lo cual me parece muy bien. pero está trabajando que es lo que mucha gente cree que a veces es vagancia, que está trabajando en algo que le gusta y le apasiona y que le paga bien, si te paga bien tanto mejor, no, yo creo que, yo, yo, mira, yo lo veo así, yo creo que no se puede ir en contra de la corriente todo el tiempo, en el sentido de que los tiempos nuestros, Joel, son tiempos donde ya las redes sociales aparecieron desde hace rato, las redes sociales evolucionaron un punto en el que prácticamente cada red tiene un mecanismo de consumo donde cada red te llama a comportamientos distintos y de cada red te permite o te da una ventana de oportunidad para que se proyecten cosas allí y contra eso tú no puedes ir, contra la masificación de las comunicaciones uno no puede ir, como uno no podía ir en la época en la que salió la televisión contra la televisión porque eso era poner en cada hogar la posibilidad de que esa persona o esa familia se conectara con el mundo o como cuando apareció la radio es más o menos lo mismo que ocurre con internet y con las redes sociales entonces uno no puede matar a el mensajero uno en todo caso mata el mensaje si es lo que uno lo que uno lo que uno va a matar si uno quiere acribillar a alguien entonces yo creo que en este mundo que es amplísimo lo que pasa es que hay un problema pero perfectamente uno tiene que entender los gustos de cada quien hay un problema de qué es lo que se proyecta o qué es lo que proyecta cada cuenta qué es lo que proyecta cada canal de YouTube y cómo engancha y qué es lo que está detrás de cada una de las cosas por ejemplo a mí me parece absolutamente insustancial yo no conozco el Instagram de Richard Linares ni conozco el de Vanessa Senior porque no es lo que yo consumo pero ellos tienen millones de seguidores a mí me encantaría que los millones de seguidores que ellos tienen los tuviese una cuenta por ejemplo de un club de lectura pero no es así yo no puedo ir en contra de las preferencias del mercado porque en todo caso la cultura también es un mercado donde cada quien hay gente para la que cultura es los chistes de Vanessa Senior eso es cultura porque eso lo afirma como venezolano o creen que los tips nutricionales de Richard Linares son cultura porque ellos quieren cuidar su aspecto físico y para ellos eso es cultura todo es cultura lo que pasa es que para mí la cultura es otra cosa o la parte de la cultura que a mí me interesa no es esa pero en todo caso yo creo que es eso que el meollo y el quit de la cuestión está en el criterio de selección de cada quien tú tienes personas que tú admiras y de hecho yo conocí a Chelita también la conocí por ti a pesar de ser venezolana yo no la conocía yo la conocí por ti después me daba mucha risa eventualmente veo sus videos en Instagram pero el problema es que sí hay una delgada línea entre la oportunidad que brinda la masificación de estas comunicaciones a través de las redes versus la banalización de los mensajes que es que todo lo que tú terminas viendo es efímero pues entonces son son tipas por ejemplo en Instagram que viven de unos intercambios donde lo que viven es haciendo modelaje pero bueno pero hay gente a la que eso le parece correcto a la gente a la que eso le parece lo indicado y por eso y por eso engordan las cuentas con seguidores y tienen muchísimos seguidores pero bueno yo creo que hay un tema que es el peligroso Joel de la libertad de escoger versus la calidad de los contenidos yo me quedo siempre me quedo con la libertad de escoger porque la libertad de escoger tú simplemente tienes la capacidad de ignorar esas cuentas y de seguirlas que a ti te gustan en mi caso todo mi Instagram es Plumafuentes cuentas de Plumafuentes cuentas de catas de whisky cuentas de relojes antiguos ese es mi Instagram cuentas de puede que alguna cosa de historia de carros antiguos también eso es lo que es mi Instagram pero hay gente que no hay gente que quiere pasar todo el día riéndose y porque tú vas a estar en contra que la gente se ría ahora lo que me me gustaría es que se rían y lean al mismo tiempo que se rían y se informen sobre la política pero y creo que hay gente que ha aprovechado estas redes para hacer un trabajo importante bueno modestia aparte creo que tú lo estás haciendo nosotros estamos tratando de hacerlo de utilizar estos nuevos vehículos para que la gente tenga una visión distinta sobre la historia la política el acontecer de la noticia y todo esto si yo creo que las redes sociales yo soy muy admirador de las redes sociales ayer de hecho iba hablando con el Lyft porque no es Uber es Lyft y me dijo no yo no soy Uber yo soy Lyft me iba hablando justamente sobre cómo el periodismo se ha visto democratizado un poco en cuanto a las redes sociales porque antes en la televisión a las coberturas más importantes y las más atractivas y las más mediáticas por ejemplo un viaje del Papa o lo que fuera mandaban al periodista con más años al que estaba más experimentado al estelar lo cual estaba bien en televisión para los esquemas de televisión es perfecto y de hecho yo siempre digo que nadie lo va a hacer como un periodista experimentado pero ahora las redes sociales te permiten si tienes los recursos irte vos hacer esa esa cobertura también encontrarte a esos periodistas de televisión experimentados compartir con ellos todo un poco este convivir con su manera de hacer el trabajo aprender y publicarlo en tu propia plataforma entonces yo creo que eso es muy valioso periodísticamente es todo un reto por supuesto porque entonces ahora todo el mundo piensa que es periodista y bueno para uno representa el reto también de aportar un valor extra que no lo da un título pero que lo da el oficio y yo creo que la gente valora el trabajo periodístico ahora porque se han dado cuenta de que el fake el fake news es parte de de ese ambiente digital pero quería quería preguntarte si hay algún personaje particular que sigas con fines lúdicos mira si es que me toca decir alguien y y no yo no o sea yo no soy de los que se casan con cuentas o con bueno sí podría decirte más del twitter que del instagram ¿no? lo que pasa es que ni siquiera son influencers porque a veces son cuentas de bromas por ejemplo a mí me encanta la cuenta de twitter de una cosa que se llama el correo del guaire en Venezuela el correo del guaire en Venezuela es un tipo que juega que además yo conozco quién es es un amigo mío pero que tiene esa cuenta como un alter ego él juega con las palabras de con la forma de escribir con los errores ortográficos incluso con los errores de sintaxis él juega con eso y entonces él habla como o él escribe como escribiría a alguien que no sabe prácticamente ni leer ni escribir o sea como escucha las cosas y tal y eso a mí me hace mucha gracia eso a mí me da mucha risa porque juega juega mucho con con ese error ¿no? y eso a mí me parece extraordinario el correo del guaire el chiguire bipolar el chiguire bipolar no porque el chiguire bipolar hace humor a partir de absurdos este es un absurdo pero absurdo ortográfico el del chiguire tiene que ver con un absurdo de la comedia de situación diría yo o sea donde hay una situación el chiguire bipolar plantea bajo una situación se plantea que en una situación normal que puede ser no sé que la oposición va a las parlamentarias entonces ellos lo adornan y le ponen como que la oposición va a las parlamentarias porque ahora sí va a caer el régimen tiembla y no sé qué o sea ellos lo es humor negro al final de cuentas pero sí yo yo lo que más bien te quería preguntar a ti es si tú veías un peligro en la capacidad de los influencers es decir en que esta esta oportunidad de transformar vidas tú crees que sea un peligro y si conoces de algún caso que haya llevado a que ese peligro se haya materializado es decir de que un tipo haya logrado tanta ascendencia sobre un grupo social que haya llevado a la locura a la esquizofrenia al suicidio a alguien que hayas visto algún caso de esto no honestamente que lo tenga presente no puedo decir que hace un año por ejemplo vi el un fenómeno interesante en Cúcuta en el concierto por la de la frontera porque ahí fueron muchos artistas pero también llevaron muchos influencers de México de varios países los llevaron obviamente para ampliar el mensaje que más gente se conectara etcétera ahí estaba Juan Pazurita creo había varios esta otra venezolana Lele Pons había varios ¿no? que bueno Lele sí cantó pero había otros que no cantaban simplemente estaban ahí pues participando del concierto para que se hiciera más mediático ese a ver yo creo que el alcance que tuvo el concierto en cuanto a audiencia fue espectacular sin embargo el propósito que era llegar a 100 millones de dólares no se logró ahí recogieron 2 millones me parece entonces Don Omar dio 1 sí esa influencia que es Don Omar entonces imagínate Don Omar o sea cuánto no habrían podido dar los Estefan bueno no sé lo que sea pero pero el punto no y con mucho respeto a Doña Gloria Estefan pero el punto es que a ver yo creo que no yo creo que el poder o la influencia de una persona en redes sociales es muy limitada y hay cosas a las que cuesta mucho que la gente se anote yo mismo aunque me digan oye este es el mejor producto del mundo porque lo están anunciando si yo no tengo suficiente dinero no me voy a endeudar para comprar el producto que me están anunciando entonces hasta ahí no te llego tal vez no lo voy a comprar pero pero yo creo que entonces si la capacidad es limitada mi experiencia no ha sido como que alguien tenga suficiente influencia en mí para yo hacer algo fuera de lo que quiero hacer no conozco otros casos pero por ejemplo pasó algo ahora en Miami cuando vino Juan Guaidó como parte de la gira el episodio de Miami fue uno de los menos exitosos y más confusos porque no sabíamos si iba a reunirse o no iba a reunirse con Trump porque bueno era un lío aquello pero entonces echaron mano de influencers y bueno Carla no pero Carla no es influencer ella es periodista respeta por una parte sería una influencer y por otra sería periodista si 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 pero tú dices influencers puros que no son periodistas que son simplemente influencers si estaba no no a ver voy a aclarar la broma Carla es propagandista eso ya lo habíamos dejado claro pero ella si bueno fue parte de esa estrategia pero no yo hablo de influencers como Luis Chatein George Harris Nelson Bustamante Camila Cannaval que tienen millones de seguidores entre todos ellos y entonces hicieron la invitación vengan al Miami Airport no sé qué Convention Center y lo que tuviste fue que llegaron 1800 personas a pesar de que ellos lo siguen millones y que una buena parte de esa audiencia está en Miami bueno no lograron convocar entre todos ellos a pesar de que no estaban en digo ellos estaban en la tarima al final a ver no generó el interés así que yo creo que no que el poder de un influencer está muy acotado al celular de ahí no sale creo yo bueno ya para finalizar y se nos fue esta primera parte hablando de los influencers y la influencia en la vida de las personas habría que terminar de llegar a un no sé si podemos llegar a un a una definición Joel de qué construye y qué hace alguien un influencer porque hay veces que hay personas que cimentan una reputación o una un engagement no sé cómo quieras decirle o sea o una o un número de seguidores en Instagram que tú no entiendes el por qué es decir por qué son influencers entonces yo creo que hay una evidentemente eso tiene que ver con lo que comentaba yo al principio con el tema de la naturaleza de la red en la que ellos actúan en la que ellos nadan que es Instagram estas redes están diseñadas para gente joven de hecho Instagram creo que es la red más adaptada a las expectativas de los jóvenes es la más visual la de menos lectura es decir menos esfuerzo consumes más con menos esfuerzo porque el poder de las imágenes es mucho más fuerte que el poder de un texto el texto demanda mucha atención y ahí entonces se da el espacio para que gente de variada o sea de variada procedencia Luisito Luisito se hizo famoso en México por los viajes viajaba particularmente el que hizo Venezuela lo catapultó mucho si ojo yo no estoy diciendo que sea malo sino que estoy diciendo que él simplemente porque viajaba y reseñaba su experiencia de viaje a través de lo que llaman los los vlog los vlog de viajeros que van grabando en primera persona con el celular simplemente un celular un micrófono si acaso y vas y así cantidad de gente tú tienes una idea de qué es lo que hace que alguien se convierte en un influencer es que lo que creo es que lo puede ser prácticamente cualquier cosa o sea puede ser desde un tipo que no se fabrica cuadernos y entonces los cuadernos son más bonitos que los otros y ese tipo se termina convirtiendo en un boom porque en el campo de los jóvenes hay campo para todo de interés para todo entonces como uno esto tengo que decirlo uno cuando es joven es muy banal o sea uno se enamora de cosas muy superficiales no solamente de los seres humanos sino de objetos uno se enamora de objetos se enamora de pasiones muy banales o sea de cosas muy transitorias hay un campo infinito para todo ¿qué hace alguien un influencer joven? ¿qué crees tú? no sé a ver a mí me cuesta entenderlo un poco porque para serte honesto por ejemplo yo que en mi caso es a ver lo que se refiere a opinión información etcétera yo puedo decirte una cosa no es que yo sea influencer para nada pero lo que yo he visto en mi muy acotada experiencia de crecimiento en las redes que no corresponde a la de un influencer que tiene millones para nada o sea ese no es mi caso pero yo he visto justamente por eso que no es fácil que tu opinión tenga relevancia en un mundo como Twitter en el que puedes soltarlo todo y no llega a ninguna parte por ejemplo yo pasé como nueve años en Twitter teniendo o sea lo máximo que yo llegué a tener de seguidores en Twitter antes de empezar a trabajar el tema de Venezuela fueron dos mil y fueron ocho o nueve años en Twitter eso era lo que yo digamos por mí mismo atraía pues eso fue esa fue la cantidad de gente a partir de que empiezo a ver que asumo el tema de Venezuela empiezo empiezo a opinar porque una cosa era informar y otra opinar son distintas como sabemos a partir de que empiezo a opinar yo vi que la gente empezó a tener un mayor interés y obviamente la audiencia venezolana creció muchísimo cosa que yo no esperaba entonces de dos mil por ejemplo ahorita ya va por veinticuatro mil en Twitter que no es al que tú estás mucho más arriba porque además tienes muchos años en radio pero mi experiencia ha sido de un crecimiento lento inesperado eso sí entonces pero rápido después de que entraste con un tema y ahí hay una pista tú si te queremos ver como un influencer nuestro influencer de conejillo de India lo que hace un influencer es que se hace importante para un nicho o para un tema en específico el tuyo es Venezuela sí sí pero está convertido en un referente para Venezuela para los que quieren criticarte o para los que quieren alabarte porque hay gente que te la ve pero la gente ve que va a decir Jovel Álvarez mira vamos a ver si está hablando mal de Guaidó o vamos a ver si está develando los tratos corruptos de cierta oposición porque es importante entonces pero tú a partir de que te metiste en el tema de Venezuela creciste muchísimo en las redes sí eso es verdad y por ejemplo cuando cuando yo tenía mi canal de YouTube bueno este no en el que va a estar la vuelta pero mi canal de YouTube yo lo abrí hace un tiempo pues tenía unos videos ahí hace un año imagínate hace justo un año mientras estamos grabando esto nació No Soy Clark como un podcast o sea como un podcast que escuchaban cuatro gatos entonces hace un año que yo estaba preparando las maletas para ir a Cúcuta entrevisté a la presidenta expresidenta de Costa Rica Laura de Cinchilla ella fue la primera invitada del podcast y entonces así empezó el concepto de No Soy Clark que te digo lo escuchaban cuatro gatos pero entonces yo lo subí aquí a YouTube a partir de en esos en esos primeros meses en los que yo me limité mucho a informar no pasó nada a partir de que empiezo a trabajar en el Pan and Post opinando y que empiezo a y después con factores de poder el canal que de verdad no tenía yo creo que tenía como 200 suscriptores empezó a subir los números solo yo no yo no subía contenido nuevo pero la gente se interesó por el que ahí estaba y entonces él empezó a crecer así o sea solo solo y de la nada sin haber subido nada nuevo con el propósito de llegar a los números para por ejemplo monetizar que es lo que todo el mundo está buscando en el mundo de YouTube pues esas cifras se alcanzaron solas por el interés de la gente en lo que yo tenía que decir o lo que había dicho anteriormente sobre el tema de Venezuela entonces sí yo creo que al final es encontrar un nicho en el que en el que ocurra pero yo creo o sea si nosotros podemos decir que tu caso o el mío son de éxito en redes sociales aunque nuestra audiencia sea como te digo limitada en comparación a otras si podemos decir que es un caso de éxito en mi caso por ejemplo te diré que la clave es ni siquiera esperarlo o sea yo no me imaginé que eso iba a pasar muy buen consejo si lo buscas si estás buscando resaltar o si estás buscando ser el sabes tener una notoriedad y todo tu movimiento está en cuánta gente me va a dar retuits y así creo que puede tomar mucho tiempo en mi caso fue absolutamente accidental todavía no entiendo cómo pero sí obviamente hay una audiencia muy generosa que nos sigue y que aprecia mucho el trabajo que hacemos así es yo creo que un consejo sería ese se nos fue largo el episodio pero estuvo interesante la conversación insistir más en el o pensar más en el trabajo que en los retuits que en la difusión que en el engagement que primero te impresiona o sea yo me acuerdo que la primera vez que un tuit mío llegó a mil retuits yo dije pero qué es esto o sea en qué momento ocurrió a ver te impresiona y entonces ya como que asumís un compromiso y decís o sea entonces tal vez debería cuidar más lo que tuiteo porque eso me pasa y me pasa muchas veces yo no lo mido entonces tuiteo un chiste que no se entiende como chiste y entonces es un boom y un escándalo y bueno pero bueno sí hay que cuidarse sí bueno nada hablamos de los influencers y de la influencia en la vida de la gente quizá esta fue la ida de Lidy vuelta número 6 en la vuelta creo que vamos con política Joel en tu canal yo creo que vamos a hablar de política tenemos que hablar sobre el tema que la semana pasada tuvo una acogida interesante primero lo expusimos aquí en este programa y después en el pan and post ya van dos columnas al respecto que es la propuesta de Joel que es mi propuesta sobre resucitar la salida creo que tenemos que analizarla y obviamente admitir que esa propuesta aunque yo la considere interesante es muy difícil de realizar pero creo que lo podemos ver en la próxima parte nos vemos en mi canal ahí abajo está el link aquí abajo en el comentario destacado en la descripción del video está el link al canal de Joel que es la vuelta de este ida y vuelta número 6 nosotros nos despedimos por acá nos vemos en la vuelta y nos vemos la semana que viene también y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima